A ver, sobre el asunto de que Metallica va a hacer una colaboración con J Balvin Recientemente me enteré de esto gracias a los memes que empezaron a circular en las páginas de rock Memes que por cierto son peyorativos, agresivos y ofensivos Y la tesis, la tesis básica de estos memes es que Metallica se está bajando de nivel ¿Por qué? Pues porque se está juntando con el reggaetón, ¿por qué más? ¿Cómo es que un género tan superior como el rock se va a juntar con una escoria como el reggaetón? No, 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 no A ver, puristas del rock, les recuerdo que el rock también proviene de otros géneros Y son géneros completamente opuestos Nada más por mencionarles un ejemplo Los abuelitos del rock, entre muchos otros, son la música clásica y el country Música clásica, imagínense los de la música clásica diciendo ¡No! ¿Cómo crees que se va a juntar la música clásica un género superior con el country? No, 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 no Escoria Bueno, si la música clásica nunca se hubiera juntado con el country Pues nunca habría existido el rock Así de simple, así de simple Y eso es justamente lo que están haciendo ahora Están demonizando que la música se mezcle Que los géneros se mezclen ¡Está bien! ¡Está bien que se mezclen! ¡Qué bueno que se mezclen! Porque así la música evoluciona, la música avanza Podemos encontrar nuevos sonidos, nuevos géneros, etcétera, etcétera, etcétera Y no quedarnos estancados con la música de los noventas Y si a ti te gusta escuchar las bandas clásicas, las de los noventas, de los ochentas, el rock, el rock bueno Como le dicen los puristas Bueno, está bien, escúchalo Pero no estés demonizando que actualmente queramos mezclarlo Estás deteniendo la evolución de la música Misma evolución que permitió la existencia del rock Y yo no sé ustedes, pero yo le aplaudo mucho esto a Metallica Porque es algo sin precedentes Algo que ninguna o pocas bandas, quizás no las conocemos tanto O pocas bandas se han atrevido a hacer Pero no a esta magnitud No a la magnitud de que una banda como Metallica Se mezcle con otro género tan opuesto Y eso lo aplaudo Y me siento muy orgulloso de Metallica Y qué bueno que lo hagan Y ojalá y lo sigan haciendo Y ojalá y otras bandas más del género Otras bandas grandes del género También se animen a mezclarse con otros géneros También por decir esto Por expresar esta opinión que estoy diciendo actualmente Me bloquearon de grupos de rock Así de intolerantes Si yo hablo del... Porque en el grupo de rock dicen No, no, si hablas del reggaetón aquí te sacamos Ok, pero tú te las pasas criticando al reggaetón todo el tiempo Estás hablando del reggaetón O sea que si yo lo critico Mira, no pasa nada Ah, pero, pero si lo defiendo tantito Ah, no, no Bloqueado Bloqueado, bloqueado, bloqueado Qué comunidad tan cerrada La verdad, qué vergüenza En fin, mis felicitaciones a Metallica Qué bueno que se animen a hacer algo así A pesar de pues todo el hate que les puede venir De su propia comunidad Ok, ok, no importa Todavía sabemos quiénes pues Seguimos siendo fieles a ustedes Y a sus nuevos proyectos Y qué bueno que los hagan Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!